Y después, porque, a ver, yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño, estoy seguro, a los 18, 19 años, 17.